¿Qué anécdota más representativa recuerdas de ella? Bueno, ella tuvo realmente una anécdota importantísima, especialmente hacia los años 70, cuando grabó sus primeras canciones, se salió de ella de la música, puesto que se encontró con algunos enemigos dentro de los medios de comunicación, quien la visitaban era Marimacho, esa fue la expresión, recuerdo yo, en varias crónicas periodísticas, debido a que ella fue la primera artista que se lanzó a utilizar el jean, exactamente, en los pantalones estos azules, que por aquella época era muy vedado para las damas, ya que a la mujer le gustaba mostrar sus encantos, solo la minifalda y los pantalocitos calientes de los pegados hot pants, pero Vicky realmente iba contra esas normas, aparte de tener una hermosísima cabellera rubia, se destacó en aquella época por ese suceso. Posteriormente, cuando mi buen amigo Alfonso Lizarazo, trabajaba yo por la cadena de RCN, tenía el programa La Vieja Nueva Ola, y el programa Los Tres a las Tres, Radio Mundial, y la cadena básica, emisora Nueva Granada, logramos un domingo entrevistarla, y logré yo que dejar a ella realmente, queríamos esa apatía por la música, pues, que ella quería retirarse definitivamente, y fue Alfonso Lizarazo, con su sello Estudio 15, que logró recuperar a Vicky, empezando a grabar cuatro nuevas sanciones que nuevamente la catapultaron, de endores de éxito sensacional que ha tenido a través de la historia musical. Muy bien, muchas gracias por hacer este recuento sobre Vicky, nuestra famada cantante de música romántica. Juan Romero, ¿a qué se dedica ahora en la ciudad de Cartagena? Pues, hombre, en este momento estoy trabajando, sigo trabajando con la música, con el arte, estoy escribiendo un gran musical sobre Cartagena, Cartagena Negra, que está auspiciado, pues, por la alcaldía aquí de Cartagena, con diferentes privados, vamos a lanzarlo para el High Festival, dios medias, el año entrante, estamos haciendo un montaje de más de 50 artistas en escena, un gran musical donde se habla de los inicios de nuestro folclor cariño, sobre la esclavitud, sobre esa Cartagena que realmente la historia, la memoria histórica la ha ido perdiendo, entonces queremos recuperar realmente y lanzar nuevas figuras al estrellato. Por otro lado, estoy al frente de un museo precolombino en una de las islas acá, cerca de La Boquilla, una isla hermosísima donde hemos montado este museo, único en el mundo, y desempeñando yo creo que una importante labor en lo social, me está adotando de la misma manera con la cultura, ya que tanto los turistas, tanto nacionales como extranjeros, pues nos han premiado realmente con la asistencia a este importantísimo lugar de biodiversidad, ya que contamos también con la visita a los manglares, los sitios naturales de este importante sector, donde se viaja exactamente en Chalup, como se dice ancestralmente aquí en Cartagena, que es una canoa movilizada por una palanca, que caben aproximadamente cinco personas, y tiene la oportunidad de mostrárseles el avistamiento de aves, mostrar la manera como se desarrolla la pesca artesanal, que por muchísimos años y siglos, pues han tenido a Cartagena como uno de los sociales importantes, eso es básicamente lo que estamos haciendo aquí en Cartagena, me he estimado a otro. Juan Romero Cortés, nuestro invitado en esta oportunidad para hablar un poco de la señora Esperanza Acevedo Osa, conocida en el mundo artístico como Vicky, una auténtica y verdadera leyenda de la música romántica que ha tenido Colombia por muchos años. Para el especial de OZ Producciones, con gusto y cariño, Toniel Zapata Murillo. Hasta la próxima.